Yo tengo un amigo que a mí me acompaña Yo tengo un amigo que a mí me acompaña Y ese no me engaña, camina conmigo Yo siempre le sigo, porque sé que es bueno Y del dolor ajeno, es la medicina que siempre a mí me ilumina Jesús Nazareno Ese buen amigo que yo te hablo es el rey del cielo Si no lo conoces, su nombre es Jesús Nazareno Ese buen amigo que yo te hablo es el rey del cielo Si no lo conoces, su nombre es Jesús Nazareno Ese buen amigo es el rey del cielo Si no lo conoces, Jesús Nazareno Ese buen amigo es el rey del cielo Si no lo conoces, su nombre es Jesús Nazareno La bomba, ay qué rica, eh, eh, eh Me sube el ritmo por los pies, por los pies mulatos Saca tu trigueña, Lelolay, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba Hace cinco meses, salió un grupo nuevo Se llama L05 y te desea Feliz Navidad y próspero año nuevo ¡Bomba!